y nosotros retomamos en este espacio denominado rotativo de cinco días como siempre vamos generando un montón de contenido para vos información sumamente útil en este sentido vamos a hablar un poquitito acerca de cómo se encuentra el movimiento ya en cuanto a lo que es el sector eventos sabemos que la pandemia seguimos en pandemia pero en los inicios de la pandemia todos los eventos sufrieron obviamente una clausura total y todas las personas que obviamente dependen de lo que es el rubro de eventos del sector pasaron bastante mal y en este sentido queremos saber cómo se encuentran cómo están trabajando qué tal están todos en qué porcentaje básicamente se estarían encontrando siempre una perspectiva muy importante en medio de lo que es esta reactivación que se está observando en este sentido para poder hablarnos un poquitito más acerca de esto de cómo está palpando cómo lo está sintiendo ya está con nosotros una profesional obviamente que nos va a hablar un poquitito de acerca de ese trabajo tan importante en cuanto a lo que es la organización de eventos y congresos ya es leticia alvarenga también es planer en cuanto a buena rama bastante amplia en cuanto a eso y básicamente vamos a estar conversando con ella cómo está ya este sector que fue bastante golpeado pero hoy en día queremos conversar con ella muy buenas tardes buenas tardes noches ya leticia muchas gracias por estar con nosotros muy buenas tardes muchas gracias a cinco días por haberme convocado hoy contenta de compartir con ustedes una tarde muy linda y bueno como nadie me presentó soy leticia alvarenga soy organizadora de eventos estoy en instagram como leticia en planes también aparte soy hoy día presidenta de la asociación paraguaya de wedding planners entonces también de esta manera asumí el cargo porque justamente se dio en un momento bastante difícil para nosotros y estamos tomando acciones y proyectos para poder todos juntos y levantando de vuelta lo que es el rubro de los eventos actualmente como en este sector así como sabemos bastante complicado pero ya obviamente asumiendo también la presidencia así como no se está mencionando te felicitamos porque es un desafío el que estás tomando pero sabemos que lo vas a saber llevar como tiene que ser realmente como sabrán nosotros dos años paramos completamente durante la pandemia con todo eso pudimos hacer de cierta manera algunos eventos con las restricciones y todo que había pudimos lograr hacer eventos dentro del protocolo dentro del marco del protocolo sanitario que en el momento regía que íbamos en aumento comenzamos con una cantidad mínima y eso fue de a poco yendo en aumento y hoy día de vuelta después de dos años retomando estamos retomando con los eventos muy contentos de vuelta a volver al ruedo que dos años nos tuvo bastante atrapados muchos de los colegas tuvieron que reinventarse tuvieron que hacer cosas distintas y bueno hoy día estamos de a poco lentamente volviendo a la normalidad y bueno muy contentos como les digo de haber vuelto otra vez a lo presencial a no tener limitaciones a no tener limitaciones con los tiempos a no tener limitaciones con los invitados porque eso también hizo que los eventos no se hagan como como se tenía que hacer porque había personas que se querían casar y que no no podían con las restricciones y hoy día están de vuelta todos los recalendarizados de esos dos años se está retomando ahora estamos a pasos un poco lentos pero si ya volviendo a lo que anteriormente hacíamos en un cuarto cuarto más o menos si te animas a dar por un aproximado de lo que es la reactivación en cuanto a lo que es los eventos que están actualmente en mi caso por ejemplo yo manejo dos ramas de eventos manejo la parte social y manejo la parte corporativa la parte social viene a hacer todo lo que es bodas 15 años lo que sean eventos particulares y luego corporativo a nivel empresarial a nivel gubernamental inclusive y bueno lo que es corporativo si estaba bastante más lento pero se está reactivando y lo social la gente como que estaba con esas ganas de volver a encontrarse con amigos a volver a disfrutar a volver a bailar a volver y bueno estamos relativamente no puedo decir al 100% todavía trabajando muchos pero hay algunos que si están todos los fines de semana azul pero no todos y no se da tampoco en todas en todos los estratos sociales porque ahí se maneja clase media alta entonces la clase alta nunca dejó de hacer pero no todos los organizadores de eventos tienen acceso a la clase alta entonces la clase media como que está todavía un poco resentida no quiere todavía hacer como anteriormente hacían las fiestas donde gastaban un montón y eso es lo que todavía cuesta un poquito porque volver muchos de los muchos de los de las clases media que fueron mayormente afectados tuvieron su su digamos su recaída económica entonces eso hizo también que los eventos fuesen afectados ahora entonces hoy día podemos decir que estamos trabajando al 50 por ciento de lo que anteriormente trabajábamos antes de la pandemia y bueno eso va a ir obviamente en aumento a medida que también haya mayores mayores ingresos en todos los sentidos en todos los ámbitos porque la gente se está volviendo a levantar después de dos años de pandemia totalmente y en medio de todas esas restricciones igual a movimiento así como mencionaste un poco más bueno sectorial por decirlo así así como la clase alta continuaba en cuanto a lo que obviamente pegados al protocolo y en este sentido de lo que es el protocolo en sí qué es lo que se quedó y decimos bueno esto ya se quedó para siempre más o menos ya y que lo llevas en práctica en cada evento que te están solicitando bueno mira cómo que se quedó realmente queremos borrar esa parte de los dos años de pandemia que nos afectó un montón a todos yo fui una de las creadoras también dentro de lo que fue el manual de protocolo para eventos dentro hubieron dos protocolos que se hizo en conjunto con la secretaría nacional de turismo y otro protocolo que se hizo con la asociación de gremios de eventos entonces realmente fue muy complicado los primeros tiempos porque había formularios detrás de mi vida había que ponerse tapabocas había que usar alcohol en gel había que usar alcohol de cualquier tipo tener medidores de temperaturas fue un momento bastante complicado hasta para nosotros organizativamente verdad porque estábamos en la organización del evento y aparte de eso en la organización de la parte para poder cumplir el protocolo sanitario entonces llegando dos 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 frentes que teníamos en ese momento organizar el evento y cumplir el protocolo hoy día por suerte eso está totalmente liberado ya en paraguay se sacó el uso de tapabocas en los espacios si nosotros ahora todavía estamos cuidando que en espacios cerrados se trate de mantener una cierta distancia estamos con un proyecto también de que solamente personas vacunadas puedan ir a los eventos porque eso también da mayor tranquilidad a los que están ya vacunados verdad porque eso realmente a nivel mundial hoy día te queréis ir a cualquier país si no está vacunado no ingresas en muchos países se da eso ahora y si no tenés que presentar la prueba PCR y qué sé yo entonces eso es lo que estamos queriendo el rubro de los eventos implementar para darles una tranquilidad absoluta a todos los que están disfrutando de la noche y bueno y básicamente estamos volviendo de vuelta a lo que eran los eventos antes de la pandemia porque durante la pandemia como les digo fue bastante complicado habían demasiadas restricciones que hacía que inclusive no se disfrute de la fiesta porque imagínate en un 15 por ejemplo donde habían muchísimos jóvenes tenías que estar constantemente usar tapabocas ponerte tapabocas qué sé yo y era era un poco complicado el tema del baile igual los chicos se aglomeraban en la pista de repente no podía sacarle esa tensión que había esperamos nosotros esperemos que nunca más volvamos a pasar lo que ya pasamos los organizadores de eventos y también los dueños de la fiesta verdad entonces ya borrón y cuenta nueva como decimos y por supuesto como pioneros obviamente en cuanto a lo que es la realización de protocolos una responsabilidad muy importante la que tuvieron en ese entonces y bueno ahora hablemos obviamente de lo que estamos teniendo en este sentido comentando un poquitito en cuanto a lo que son tendencias obviamente de bodas y más todavía lo que se viene en este año maravilloso y cargado cómo está la agenda actualmente desde tu presidencia nosotros hoy día como asociación en la asociación tenemos aproximadamente 40 miembros activos estamos también con esas ganas de unirnos todos ir haciendo cada vez o sea esa unidad tener a nivel nacional con hoy día la asociación solamente es para miembros de asunción queremos ir ampliándonos para poder ayudarnos entre todos fortalecernos entre todo porque esto de la pandemia hizo también que de cierta manera estemos todos desunidos no había un lugar donde recurrir de repente cuando quería consultar algo lo que sea nosotros como asociación de wedding planner notamos que eso es lo que falta en mayor unidad a nivel nacional trabajar y unirnos a nivel internacional también con otra gente porque es sumamente importante ahora de repente nos piden un evento internacional y tener ese contacto con todos los colegas del gremio es sumamente importante y y bueno estamos trabajando para eso para poder cada vez ir haciendo mejor las cosas y creciendo cada vez más y bueno es bueno totalmente se ve un panorama bastante prometedor porque a pesar de todo a pesar de las restricciones que hubieron muchísimos casamientos obviamente se dieron a pesar de todo y hoy en día ya casi recuperando esa normalidad previa a lo que fue a lo que es esta pandemia mejor dicho estamos con buenos augurios cuáles son las tendencias que se vienen en bodas por ejemplo para lo que va a ser este año o bueno el próximo año que dentro de poco vamos a estar a seis meses nada más de que termine este 2022 mira yo como organizadora de eventos siempre 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 para mí la base de del éxito a un evento es el conjunto de todas las cosas para la decoración en la comida en dj todo el conjunto de cosas es lo que uno ve verdad tendencia no podemos hablar de tendencia porque siempre fue de hace cuatro años atrás a hoy se sigue manteniendo un nivel bueno en los eventos de en cuanto a lo que es iluminación en cuanto a lo que es el catering en cuanto a lo que es bueno todos los servicios en sí una de las cosas que hoy día se está usando muchísimo en los eventos es digitalizar más las cosas ejemplo por ejemplo una quinceañera quiere festejar ya le hacemos la página web unos novios quieren hacer su boda le hacemos su página web ya tiene ya van confirmando presencia van teniendo ya su lista de regalos todo en forma digital es más los códigos qr ahora están muy de moda es como los restaurantes pero en el menú se le pone el qr detrás del número de mesa o en algunos espacios estratégicos para usar lo menos posible de papelería por ejemplo es algo que yo enfatizo mucho porque prácticamente yo quiero papel cero en mis eventos y creo que esa es la tendencia principal digitalizarnos y usar páginas web y todo hacer en forma lo más posible hacer en forma digital en todo y organizativamente inclusive es mejor porque imagínate vos tenés acceso al instante a la página web van cargando los novios la lista de regalos bueno estaba solo cubre un ejemplo bueno mañana ya está unicentro no americano que se va marcando y ya va uniéndote a los lugares de la lista de regalo o transferencia bancaria o lo que sea ahora esa es una de las principales tendencias de hoy día la digital y digitalización en ese sentido también y en la parte del menú no enfocarnos mucho en lo que es por ejemplo el limitarnos y si por ejemplo tenemos un evento en un hotel decirle al hotel sale salí un poquitito de tus cosas de eso descontractura un poquitito tu menú vamos a ofrecer en tres pasos o cuatro pasos o de repente tener espacios por ejemplo de bienvenida a los antipastos o espacios donde uno pueda relajarse comer algo picar algo y luego pasar a la cena propiamente ahora no es llegar sentarse a cenar y ya ahora es una de las cosas una de las tendencias que que están muy en auge ahora el sector de la de previa como se dice entonces uno llega ya tiene algo que picar que tomar y bueno es ahora tener un espacio de previa también significa tener un grupo musical que vaya amenizando la noche mientras que en el caso de la boda de una boda por ejemplo hablo mientras que los novios están con sucesión de fotos después de la iglesia no sé yo ella hay alguien que le está sirviendo un trago de bienvenida una el sector de previa una persona que le va que va tocando música en vivo todas esas cosas son muy importantes y tener brausa y como organizadores de eventos tenemos un timing que manejamos que el horario de llegada al horario de servirlo en la entrada se servir el fondo de servir el postre de bailar o sea eso es lo que nosotros como coordinadores hacemos cumplir los tiempos y coordinar en forma integral con toda la cadena de proveedores persona de confianza un respaldo que pueda ser de esa noche maravillosa y por supuesto soñada y que perdure no solamente en imágenes sino que también en la mente lastimosamente el tiempo en televisión siempre apremia pero tratamos de compartir toda la información posible para vos que estás del otro lado para las personas justamente que tengan un evento de aquí a unos meses o mismo obviamente un evento próximo ya para poder obviamente ultimar el ultimar detalles si quieran comunicarse contigo para poder recibir asesoramiento y que vos puedas justamente llevar a cabo este evento como hacen para poder contactar contigo y estoy en instagram como leticia deben planner y creo que es la red que más mueve hoy día nosotros los organizadores vemos que hay un auge total con lo que es instagram entonces es una de las redes que más mueve y o pueden contactarme por mail o whatsapp el mail es leticia punto alvarenga roba gmail punto com y el celular es 992 281 605 entonces a las órdenes para quien quiera casarse quien quiera festejar el 15 de la hija o quien quiera renovación de votos o lo que fuese a no olvidarse de ese tema muchas gracias leticia por estar con nosotros te deseamos el mayor de los éxitos muchas gracias gracias por el espacio hasta luego feliz jornada se va igual está conversando con leticia alvarenga ya es planner de organizadora de eventos y congresos por supuesto va a tener en cuenta ya todos estos datos por si tienes un evento próximo para que obviamente pueda encargarse de hacerlo lucir lo mejor posible hacemos el cierre muchas gracias por estar con nosotros en este rotativo de cinco días te invitamos a que contenimos con toda la programación de cinco días tv hasta luego y el cole es 11 de mayo del 2022 resumen del editorial cinco días mario abdo llama y nadie le contesta las acusaciones del presidente